Estaba entero a la selva y iba a Tarzán por la selva, así. Los mejores tiraban así, se derraba el weón del lado. Dos, dos, para el otro lado. Tarzán, bacán, entero así, tenía aquí un muro de escalada el weón para arriba. Impresionante. Y de repente se pega un lujo así, y se le corta la liana, se le saca la concha de tu madre. Y si es verdad, se sacó la concha de tu madre. Y cae, pero más encima cae en un montón de mierda, weón. Así, pero en un pantano de pura mierda, pero mierda, weón, por todos lados, mierda, weón. Y mierda de elefante, mierda de jirafa, mierda de mono. Mierda de... Sí, weón, weón, weón. Pero esta weón no va a poder ser, esto no es imposible, esto no debe ser así. Y se pega un grito y llama a todos los animales, weón. Y llega a todos... Todos los weónes, weón, ahí diciendo... En traducción, ¿qué weón pasa?, ¿qué weón pasa? Eso no es así. Y van a todos los weónes, los weónes, los weónes, el vampiro, weón. El vampiro, weón. Pero el weóncito de sol, ¡ay! Y se fue a esconder de nuevo. No, de la mesa que acá, no están, todos los animales, weón. ¿Qué significa esta weón, weón? Está lleno de mierda acá, weón. ¿Qué pasa con el departamento de aseo, nato en esta weón, weón? Y uno lo muero. ¿Qué significa que no tengo la culpa yo, si estos weónes son los cochinos? Ah, entonces, no, esta weón va a terminar, se va a terminar, entonces vamos a hacer un gran agujero, donde todos los animales van a ir a cagar ahí. Porque esta weón, voy a hacer que la mierda repartía esta forma, ¿ah? Así que, por favor, haga un gran, ya, y todos los animales trabajando, hicieron una en medio hoyo, weón, ahí en medio, se sacaron toda la tierra y todo el cuento. Pasó el tiempo y resulta que el cagadero estaba funcionando, estaban depositando, haciendo su caquito, todas las caquitas ahí, iban todos los weónes a cagar, pasaban la ave ahí, tiraban la mierda ahí, volaban. Los monos pasaban cagando por los aliados, se me andaban a cagar. No, era una weón, como la jirafa, así, como que se... Y yo alcanzaba a mirar como cagaba para atrás, porque tenía el cuello, el cuello, el cuello... Y de repente, llega un rinoceronte. Se me tiraba un pedito, y se pone ahí, y se instala... a ponerle bueno, se instala a ponerle bueno, y de repente, llega un conejito blanco, chiquitito, chiquitito, y también... se pone ahí... y se pone ahí en la... conejito... y se lo quedó mirando. Le hace así. ¿Cómo estáis? Aquí estamos, po. Estamos cagando. Ah, sí, ah. ¿Y cómo va tu vida? Ahí. Métale poniendo hijos. No, tengo harto hijo, harto hijo. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Soy bien blanquito tú, ah? Sí. Como tienes, no me encuentras. Oye, ¿y estáis pelechando? No, ¿por qué? Entonces, ven para acá, conchito. ¡Sí, sí!